Más que Política Muy buenas noches, Paco. ¿Cómo estamos? Muy bien, como siempre, bien hallado. ¿Se ha subido la temperatura? Digo por el calor, no digo por otros temas. Hombre, hay mucho bochorno aquí. Parece que llueve, que no llueve. El tiempo está bastante raro, está inestable. Pero a otro lado se ha subido la temperatura y en este caso ha subido la polémica con la señora alcaldesa del Ayuntamiento de Telde, doña Carmen Hernández, por la liquidación de las cuentas del 2015. ¿Hay liquidez de esas cuentas o no hay liquidez? ¿Hay informe por parte de intervención o no hay informe? ¿Y se lo dan ustedes o no se lo dan ustedes esos informes? Bueno, la verdad que estamos muy sorprendidos, no por lo que digan o no digan las cuentas. Estamos muy sorprendidos por las reacciones que tanto la alcaldesa como la concejala de Economía y Hacienda están teniendo. Como es aquello, parece que el pollo se olvida o el gallo se olvida cuando fue pollo, ¿no? Lo que cambian las cosas cuando uno está en el banquillo de la oposición al banco del poder. Parece que más por Telde había unas declaraciones de la concejala de hace pocas horas hablando de que un poco menos que lo de más por Telde, particularmente yo, esto era un acoso y derribo. Es increíble, ¿no? Es por parte de una estrategia oscensiva de acoso y derribo. Pero vamos a ver, la alcaldesa de Telde y sus socios de gobierno, conjuntamente con la concejala de Economía y Hacienda, el 27 de mayo convocan una rueda de prensa y exponen algo que nosotros habíamos pedido ya con anterioridad. Es decir, la liquidación de las cuentas del presupuesto del año 2015 se tenía que haber aprobado el 1 de marzo. Y en el primer pleno siguiente, después de aprobada, se tenían que haber dado cuenta de ellas. Es decir, ir allí y dar cuenta. Estamos hablando del 27 de mayo. Nosotros ya cuestionábamos que se habían saltado los plazos. Yo creo que este gobierno, uno de los compromisos que ya están firmados, era el cumplimiento estricto de la legalidad de las cosas. Estas cosas las criticábamos siendo oposición porque ahora siendo gobierno se sigue haciendo lo que le da la gana. El 27 de mayo se convocan a los medios de comunicación y la alcaldesa y la concejala de Economía y Hacienda, a su lado tenían a don Alejandro Ramos y a don Juan Martel, expone la liquidación de cuentas y la situación del ayuntamiento. Y al mismo tiempo expone o da cuenta de un informe elaborado por la Intervención General del Ayuntamiento, es decir, el órgano económico financiero, tanto la Intervención General como la Tesorera. Entonces, ese informe, se dan datos de él, se hablan de cosas que tienen que ver con facturas del año 75, de 1975, de 1994, se critica duramente al gobierno anterior, parece que ellos sí pueden criticar a los gobernantes anteriores, pero a ellos no se les puede tocar. Es decir, hay una sensibilidad un poco extraña, ¿no? En esas cuentas, dice el propio decreto, dice, visto el informe económico de Intervención y Tesorería, visto el informe, es decir, existe ese informe, ella da datos de ese informe en esa rueda de prensa a los medios de comunicación, parece ser que a la oposición no, no somos nadie, no somos representantes de los vecinos como lo son ellos, al Pleno tampoco dan cuenta, a partir de ahí, pues bueno, más por Telde, lo único que hace es pedir el decreto y pedir el informe que lo acompaña, que menos, para saber de forma directa o contrastar aquello que la alcaldesa dice a los medios de comunicación, que son más importantes para ella que los representantes de los vecinos. Hay un compromiso firmado dentro de ese pacto, que se hablaba de transparencia en la gestión, de hacer públicas y publicar las cuentas, y de dar a conocer a los vecinos la realidad del municipio. ¿Cómo se hace eso? ¿A través de la prensa? ¿A través del Pleno? ¿A través de los grupos municipales que también representamos, como dije antes, a esos vecinos? ¿O cómo se hace? Pues se hace como ella dice. Convoco a los medios, digo lo que quiero y ahí queda. O sea, nosotros teníamos dudas. Se dijeron cosas bastante serias y bastante importantes. Pedimos el decreto, se nota el decreto, pero no se nota el informe. Nosotros decimos que, mire, que duro decirlo, ¿no? Que la alcaldesa anterior, la señora Castellano, en esta materia, era más transparente que la actual, que la señora Hernández, es que ya es serio decir eso. Mire que le achacábamos bastantes cosas nosotros a doña María Carmen Castellano y en algunas cuestiones están los juzgados por ello. Pero en esta materia se entregaba siempre el decreto y se entregaban los informes de intervención. Y no solo eso, sino que doña María Carmen Castellano, en los plenos, daba cuentas, no llevaba el decreto envuelto en un montón de ellos, sino exponía los números, explicaba los números, aunque no estuviesen bien o no estuviésemos de acuerdo, pero lo daba a conocer. Es lo que la ley dice. Pedimos ese informe. Empezamos con el informe. Se nos niega, no se nota. ¿Por qué? Eso es lo que estamos intentando. Ahora parece ser porque esto es una estrategia de acoso y de río. Vamos a ver, no entremos en las connotaciones personales. Yo no voy a entrar en el juego de ellas, de esto es un ataque personal, el señor Artiles lo que quiere es hundir Telde, el señor Artiles lo que quiere es cargarse al ayuntamiento, pero vamos a ver, el que pida un informe, ¿voy en contra del ayuntamiento? El querer tener acceso a algo que ellas han tenido acceso, el gobierno tiene acceso, y los medios de comunicación también. Yo como representante de los vecinos de este municipio, ¿no tengo derecho a tener acceso a ver ese documento? ¿Pedir un documento es ir en contra de los intereses de este municipio? ¿O ir en contra del ayuntamiento? ¿Ir en contra de doña Carmen Hernández? ¿Qué tipo de oposición es la que quieren? ¿La oposición cómoda que tenía ella en el Parlamento y venir a los plenos a levantar la mano? ¿O una oposición, como hemos hecho siempre nosotros, fiscalizadora? Si usted habla de una liquidación de cuentas del año 2015, creo que no hay materia más importante en Telde que el conocer a qué han destinado el dinero que recauda de los impuestos de todas las personas que habitamos en este municipio. ¿Y eso cuesta tanto explicarlo? ¿Qué pasa? ¿Qué dudas hay para que nosotros no podamos tener, digamos, derecho a ver lo mismo que ya han visto? ¿Hay algo extraño? Esa famosa cuenta de la que tanto hablan, la 413, que dice que es un cajón desastre, que tiene no sé cuántos millones, que vienen del año 75 algunas, otras del 94, otras de no sé qué. Yo es que... Pero se está hablando de la liquidación de cuentas del 2015 con 34 millones de déficit y 50 millones de facturas antiguas sin aplicar el presupuesto. Sí, pero... Eso lo dicen tres tablas de número que se entregan en el decreto. El contenido, el restante, eso que ellas detallan, además dan datos concretos, hacen una crítica personalizada a la alcaldesa anterior por su forma de gestionar, por las facturas en los cajones, porque tenía un cajón desastre donde metía todo, parece que todo se ocultaba, era todo oscurantismo. ¿La cuenta 413? Claro, ¿y por qué no nos la da? Y así aclaramos toda la duda. ¿No está obligada a darla? Claro. La ley de transparencia lo dice. Nosotros hemos pedido en tres ocasiones el documento y parece ser que eso es acoso y derribo. Luego sale con la parida aquella de es que no vienen a recoger las cosas. Sí, vamos. Lo que pasa es que no nos dan lo que pedimos. Mire, simplemente estamos pidiendo un documento. ¿Cuál es el problema? ¿A qué viene esa falta de transparencia? ¿A qué viene ese oscurantismo? ¿Qué es lo que hay detrás de esa cuenta 413? Yo sí podría decir, oiga, a lo mejor es que esa cuenta 413 a ustedes también les implica en algo. ¿Hay facturas del año 2010 en esa cuenta 413? ¿Quién gobernaba Telde en el año 2010? ¿Quién era la concejala de Economía y Hacienda en el año 2010? ¿La misma que está ahora? ¿Puede que en esa cuenta 413 del año 2010 hayan partidas destinadas a emergencia social que se entregaron en su momento pero que no se abonaron nunca a los proveedores? ¿Puede haberla? ¿Y quizás la actual concejala y la actual alcaldesa que formaron parte de eso no les convenga que el resto de los vecinos de este municipio lo sepan? ¿Ellas pueden cargar las tintas contra el gobierno anterior con todas las razones del mundo como hacíamos nosotros pero a ellas no se les puede tocar porque es acoso y derribo? ¿Qué tipo de oposición quiere? Es decir, hace casi 4 meses que salimos del gobierno y hemos estado en silencio y no hemos hecho ningún tipo de acción desde la oposición hemos dejado pasar un tiempo y ahora, bueno, pues toca toca hacer oposición la liquidación presupuestaria había que conocerla antes del 1 de marzo exigimos que así se hiciese la cuenta general de este ayuntamiento ¿se han pasado los plazos? nos dice en la última respuesta o la última contesta como dice doña Celeste López que el órgano económico y financiero tanto intervención como tesorería están abarrotados de trabajo y que por eso no nos dan el informe vamos a ver que están elaborando el informe o que están acabando el informe falso o lo que presentaron el 27 de mayo era algo que se inventaron ese informe de intervención y tesorería que como dice el decreto lo acompañaba o falso es que no me lo dan porque lo están terminando estaba terminado no estaba terminado tienen los datos no tienen los datos en resumen para no cansar con estas historias hay una poca gana de que se conozca la realidad de este municipio hay muchísima opacidad o lo contrario hay nula transparencia y luego se cercena el derecho a los concejales de la oposición particularmente a los demás por TELDE para tener acceso a esa intervención si el ayuntamiento ha acogido el ayuntamiento de TELDE en los dos en este caso dos últimos mandatos los últimos ocho años a tres créditos ricos uno de 44 millones después nuevamente otro de 40 y pico millones otro de 11 mil millones para saldar todas las facturas porque había que apoyar al pequeño mediano empresario que lo estaba pasando mal que lo estaba ahogando económicamente que esa medida que había puesto que había que generar empleo y esa es la manera de generar empleo ayudando a estos empresarios bien todo esto quedó muy bien y es real vale pero el contador tendría que estar a cero pero como que es real el que es real digo le ayudan a los pequeños y medios empresarios con 72 millones el 61% del dinero se le llevaron 6 empresarios eso es ayudar al pequeño empresario me haga reír hombre que al pequeño empresario de Tenerife don Ambroso Jiménez Aguas de TELDE FCC Santana Cazorla al pequeño empresario al autónomo que se está me haga reír bueno ahora aparece el autónomo posiblemente la película no la ha terminado y no nos hemos ido al descanso entramos en lo de los 44 millones vamos a ver 44 millones de euros quien era quien era la consejera de Economía y Hacienda en aquel momento con el Celeste López 44 millones de euros para pagar a proveedores según decían se ponía el contador a cero año 2009 casi final del 2009 no yo le puedo asegurar a la señora López que ya en el año 2010 existía la cuota 413 que no venga ahora a hacerse la prueba que la desconocía yo creo que igual ella tiene mucho que ver con su creación pero bueno estamos en el 2009 se pone el contador a cero dicen que le han pagado a todo el mundo no se le debe a nadie caramba ahora reconoce que es factura hasta del año 75 aplique la ley de memoria histórica que era la época de Franco o recupere usted la memoria la que le conviene a todos los vecinos de Telde no la que a usted le conviene la selectiva vamos a partir de cero vamos a creernos que dejaron el contador a cero pero que es mentira porque luego en el año 2012 con el ICO 2012 el de mayo ese famoso que nosotros tenemos metido en el juzgado ese que ellas ahora reniegan de él cuando decían lo contrario ese préstamo se pide para el pago a proveedores se nos mete el plan de ajuste famoso este donde se nos suben los impuestos y se nos hacen todas las burradas que se nos hicieron pero se supone como también decía don Francisco López que era para poner el contador a cero ese crédito el señor Montoro permitía porque era saquen todas las facturas de los cajones contabilizadas o no legales o no hay que pagar todo lo que se deba todo lo que tenga un cuño del ayuntamiento por registro de entrada páguese siempre que se ajuste a esto a esto a esto y a esto a los ocho puntitos del decreto 4.2012 que tengan que ver con obras servicios contratos y demás pues se supone que se pagó todo pero entramos en esos 72 millones las facturas eran anteriores al 31 de diciembre del 2011 ¿quién gobernaba Telde? Nueva Canarias ¿quién era la concejal con el PSOE? ¿quién era la concejal de Hacienda? y el CCN ¿quién era la concejal de Hacienda? Juan Marte ahora CCN ¿quién era la concejal de Hacienda? doña Celeste López ¿doña Carmen Hernández actual alcaldesa formaba parte de ese gobierno? sí de la educación vale vale bien las facturas son anteriores al 31 de diciembre del 2011 gobierno de esta señora con don Francisco Santiago a la cabeza de los 72 millones solo 27 cumplen con la ley es decir tienen están aplicadas a presupuesto y están contabilizadas solo 27 millones el resto hasta 45 tenemos 11 contabilizados no aplicados a presupuesto y 34 que no se conoce su procedencia y estamos hablando de facturas anteriores al 2011 siendo concejal de Economía y Hacienda doña Celeste López ¿eso formaba parte de la cuenta 413 o no? que vienen a descubrir ahora el problema que tienen es que si notan el listado que estamos pidiendo de facturas del año ese de la 413 igual se van a ver salpicadas porque aparecen cosas de su gestión o sea ¿cómo convocan una rueda de prensa y atacan al gobierno anterior cuando ellos son corresponsables? ¿qué interés tienen en que más portelde no conozca eso y se intenten evadir desacreditándome a mí atacando al partido que si esto es acoso y derribo pero miren va lo que ustedes quieran pero denme el papelito dennos el informe hagan público el listado para evitar este tipo de especulaciones y nos quedamos todos tranquilos no pasa nada ¿qué ha pasado? ¿qué problema tienen en mostrar el informe que mostraron a los medios de comunicación? ¿por qué a la prensa sí y a nosotros no? ¿esto es acoso y derribo? no esto es simplemente pedir algo que usted lleva a los medios de comunicación no llevó al pleno y no ha entregado a los grupos municipales se está usted saltando las leyes se está usted saltando absolutamente todo hasta el propio reglamento la ley de transparencia la ley de procedimiento administrativo todas se las está saltando todas y le molesta que digamos que usted está incumpliendo la ley claro la está incumpliendo usted no la está respetando ¿molesta que digamos que la señora Castellano era más transparente que ustedes en esta materia? claro porque ella por lo menos aunque los datos no fuesen ciertos fuesen irreales y los informes de intervención eran un cachondeo pero por lo menos me lo daba y nos daba nos daba pie a que pudiésemos presentar alegaciones como lo hicimos en su momento dicen que desconocían la cuenta 403 o la señora Hernández miente o no lee como diría doña Maricarmen en castellano que no se leían las cosas si quien aprueba la cuenta general del año 2014 la del partido popular y el gobierno anterior quien la aprueba el gobierno actual el gobierno actual página primera del informe del interventor último párrafo habla de esa famosa cuenta 413 ese cajón desastre que doña Carmen Hernández se sorprende de que exista cuenta del año 2013 aparece la cuenta 413 hasta en la liquidación de cuenta del año 2010 siendo consejada de economía y hacienda doña Celeste López hace el informe de intervención en su página segunda referencia a la cuenta 413 que le sorprende es que hay 50 millones de euros pero es que empezamos el año 2015 con 43 cierre del año 2014 lo conocían sí es que a 29 de julio del 2015 había 44 millones 700 ¿cómo se cierra el ejercicio? con 50 ¿han participado ellas de esa cuenta 413? sí porque la han incrementado que les sorprende que han echado para allá ese es el gran temor que tienen es que no lo sé entonces acoso y derrido por favor ataques personales sí todos los que quieran llevamos 4 meses fuera del gobierno cada vez que la señora alcaldesa o un medio de comunicación me dedica una de sus oraciones se mete conmigo la señora López igual sus asesores cada vez que van a una tertulia igual y por una vez que más por tel de habla se molestan el derecho a la libertad de expresión o de opinión solo lo tienen ellas es que es una cosa obsesivo vamos el que tendría que mandarles por acoso y pedir una orden de alejamiento soy yo si convocan una asamblea de Nueva Canaria los primeros 40 minutos me lo dedican a mí va el otro día a la cadena CER 20 minutos de entrevista 18 dedicados a Juan Francisco va a déjame que permítame que diga la radio al espejo canario de 20 minutos 18 me lo dedica a mí que si yo quiero un mini ayuntamiento que si yo quiero un no sé qué contra yo no puedo hablar ustedes me pueden castigar 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 con mentiras con barbaridades y por una vez que más por telde cumple con su obligación la que la ley le digamos le otorga y respetando el mandato de los vecinos de representarles de la mejor forma que sabemos y podemos dignamente fiscalizando la labor de este gobierno se molestan estamos en contra del ayuntamiento pero claro cuando uno destapa la vergüenza cuando vemos que al ayuntamiento de telde le cortan la luz es que estamos tan mal que nos cortan la luz usted tiene 33 millones de euros en el banco y permite que le corten la luz es que la dichosa que yo tengo 33 millones en el banco me refería a usted yo le gustaría vamos a ver si ya le gustaría a ver si también aparece el ayuntamiento de telde tiene cierra el ejercicio con 33 millones de euros en el banco y la alcaldesa lo reconoce me contesta diciendo si si es cierto que tenemos dinero en el banco pero lo tenemos comprometido pero dice con qué ni con quién a ver con qué tiene los 33 millones de euros comprometidos es normal que usted tenga 33 millones de euros en el banco y le corten la luz pero no había llegado un convenio para que no se le cortaran eso a los usuarios de servicios sociales que no sé si ese convenio se está aplicando porque si no le pagan a Endesa igual lo que están es tramitando las ayudas del cabildo más que las del ayuntamiento de telde pero es lógico y normal que las empresas que prestan servicios a telde residuos sólidos hace un mes y medio dos meses los trabajadores advirtieron con un paro y lo hicieron porque no le pagaban a la empresa porque le deben más de 11 millones de euros o digas que somos los más ricos del banco estamos pagando intereses porque las empresas nos están demandando en los juzgados porque no les pagamos y esa demanda en los juzgados cuando ganan esos pleitos nos están reclamando los intereses por los impagados ¿qué interés genera 33 millones de euros en el banco? cero ¿qué interés estamos pagando por no cumplir con la deuda? una burrada ¿cuál es el problema? un problema de gestión o de indigestión ingresamos 83 millones de euros de los cuales 40 millones provienen de impuestos tasas y otros tributos 40 millones sabemos lo que ingresamos pero no sabemos lo que se pone al cobro de los 83 millones sólo somos capaces de comprometer 63 y pagar 51 los otros 20 que presumimos de que hemos hecho una buena gestión y tenemos 20 oiga pero no hay un montón de problemas en este municipio que no somos capaces de ejecutar por completo un presupuesto dicen que el saldo hubiese sido el remanente hubiese sido positivo en 16 millones pero claro como por otro lado tenemos 50 millones en el cajón desastre cuenta 413 contabilizado no aplicado presupuesto el remanente es negativo la ley dice que si el remanente es negativo tiene usted que aplicarlo al presupuesto del año siguiente pero claro como no vamos a tener presupuesto porque está prorrogado ya estamos en junio otro incumplimiento de promesa ¿qué hacemos? resumen más transparencia más cumplir lo prometido más llevar a cabo aquello que se escribió y daremos cuenta absolutamente de todo no solo lo haremos público sino lo publicaremos daremos un trato a los grupos políticos distinto vamos a dar toda la información ¿cuándo? cuando acabemos el informe pero que informe si ya lo presentaron a la prensa contradicciones contradicciones y mentiras que es lo peor por otro lado también sigue la polémica por la ejecución de la sentencia de los créditos en qué situación se encuentra esta situación en los juzgados muy bien eso yo hoy vengo preparado además le pedí permiso a usted y al amigo Kevin para que preparasen algo si ustedes lo estimaban conveniente yo les pedí como favor que lo hicieran es otra de las cuestiones o de las razones de las que digamos de forma gratuita la actual alcaldesa doña Carmen Hernández va a un medio de comunicación y me largo un viaje sin que nadie se lo pida se dedica a decir que yo apoyo iniciativas empresariales en el tema de los juzgados cuando lo que yo estoy apoyando o respaldando son iniciativas judiciales al final resulta que la iniciativa esa que ella decía empresarial que era la historia esta de la mareta que se mezcló al final con el ICO por lo de la denuncia nuestra a la fiscalía la jueza y la fiscal apoyan la petición del empresario ahora resulta que más por telde no es que esté apoyando iniciativas empresariales la jueza la fiscal apoyan la iniciativa empresarial y le dan la razón o digamos no la razón sino le dan le dan el derecho a la petición o bueno en este caso dan curso a la petición del empresario cuando pide que se declare causa compleja porque con la nueva ley de enjuiciamiento criminal esta que hizo el PP para que muchas causas se archivaran sin ser instruidas del todo o prorrogabas o archivabas o derivabas a juicio oral entonces si se pide declaración de causa compleja para continuar con la instrucción si el órgano superior creo que es el TSJ o el Supremo ahora no sé cual de ellos al final es el que termina aportar el visto bueno o no se prorrogó seis meses más la instrucción entonces doña Carmen Hernández va a una emisora de radio y de buenas a primeras sin que nadie se lo pida se vuelve a acordar en sus oraciones de Juan Francisco Artiles por eso digo que no sé si quien es el que acosa y quien es el que derriba larga un viaje entonces yo lo que le quería pedir era que pusiese son dos minutos de vídeo para que viesen lo que decía Nueva Canarias en la oposición y para que vean lo que hace ahora siendo gobierno pues lo compartimos con los televidentes de Donald 4 de este programa más que política Buenos días señora presidenta buenos días a todos y a todas antes que de empezar por una cuestión de orden queremos saber y queremos que coste literalmente en acta que teniendo en cuenta que la refinanciación de crédito que hoy nos ocupa se basa en un crédito se basa en un crédito que fue aprobado el 15 del 5 del 2012 en pleno y que dicho pleno fue anulado por el juzgado de lo contencioso número 5 de las palmas en sentencia del 5 de mayo queremos saber si el secretario nos puede afirmar que este pleno se realiza con todas las garantías jurídicas necesarias porque nos hemos retrasado un poco por lo que nos disculpamos a llegar al pleno nos estaban haciendo traslados los autos a los que me refería y en el primer auto habla claramente de que se declara nulo el acto administrativo y en la contesta que el ayuntamiento después de realizar un pleno el día 29 de diciembre vuelve a acordar los puntos en el pleno y los vuelve a llevar al juzgado la jueza le dice que no ha lugar por lo tanto nosotros tenemos claras dudas sobre la garantía jurídica de este pleno además se nos ha recordado esta mañana que lo que es nulo es nulo y que no existe para el derecho por lo tanto si para el derecho no existe el crédito que fue asumido y aprobado por ustedes en este pleno como vamos a aprobar hoy la refinanciación de un crédito que no existe necesitamos que por favor el secretario nos lo aclare y anunciamos que si no queda totalmente aclarado nos veremos obligados a abandonar el pleno porque no podemos el secretario va a intervenir al finalizar todas las intervenciones si usted quiere puede esperar a que él intervenga y si usted quiere puede abandonar el pleno cuando usted antes de intervenir necesitamos la contesta del secretario me ha dicho desde antes que va a intervenir al finalizar todas las intervenciones para aclarar ese asunto que planteó desde el primer inicio el señor don Alejandro Ramos del Rebovistó y la señora alcaldesa no le puede pedir al secretario que intervenga yo ya he dicho cuando va a intervenir el secretario pues muchísimas gracias nos vemos obligados a abandonar el pleno por la poca transparencia y ganas de pues ahí está este video yo creo que es ilustrativo es decir Nueva Canarias hemos visto la cara de la alcaldesa actual niña Carmen Hernández hemos visto doña Celeste López creo que segunda teniente de alcalde consejera de economía y hacienda miembro destacado de este gobierno y de su partido creo que vicepresidente ver cómo duda de la legalidad de un pleno que se realiza el 20 de junio del 2014 siendo oposición lo que lee doña Celeste López son las sentencias de más porteo en relación a la anulación del pleno del crédito ICO eso que está metido en los juzgados en vía penal y vemos cómo dice la señora Celeste López y asiente con la cabeza doña Carmen Hernández que lo que es nulo para el derecho es nulo y no existe es una frase de don Francisco López que en muchas ocasiones la decía y es cierto lo que en derecho no existe no existe lo que es nulo en derecho no existe la pregunta es ¿por qué el 20 de junio del 2014 para doña Carmen Hernández actual alcaldesa y para doña Celeste López lo que no existía para el derecho no existía y eso le generaba inseguridades jurídicas ¿por qué ahora doña Carmen Hernández alcaldesa y doña Celeste López concejala de economía y hacienda no ejecutan la sentencia? ¿cuál es la polémica? ¿cuál es el problema? que hay que ponerse el gorro del gobierno ¿qué impulsos económicos defiende la señora alcaldesa? los de don Ambrosio Jiménez yo no voy a entrar en ese juego porque es el juego del enredo ¿no? como algunos asesores que van a las radios a dejar caer cositas de ese tipo ¿no? mire las cosas son serias siendo gobierno siendo oposición si tú en la oposición mantienes un criterio en el gobierno tienes que continuarlo y más cuando hablamos de derecho cuando hablamos de cumplimiento de la ley cuando hablamos de que hay una vía penal abierta ¿no? la señora alcaldesa en noviembre del 2015 éramos gobierno éramos socios y así lo dijo ella en la prensa está recogido en el Canarias 7 de aquella fecha y yo lo tengo guardado como oro en paño decía la alcaldesa que más por Telde se podía haber contentado con que le diesen la razón y ya está y de los 28 millones de euros que se pagaron de forma ilegal y que debido a ello todos los vecinos de Telde les machacaron la cartera con su vida de impuestos y despidieron un montón de trabajadores y todo lo que eso ha conllevado ya no importa ya somos gobierno para más por Telde no ese fue el principal motivo de ruptura de este pacto que digan lo que quieran y ella sí lo reconoció en la prensa y está escrito y decía que la única responsable de ejecutar las sentencias era ella pues la señora alcaldesa emite un decreto encima me lo cuela por la espalda en una junta de gobierno donde ordena al área que gestiona doña Celeste López que inicie o abra expediente para el reintegro de los pagos indebidos es decir está haciendo un reconocimiento de que los pagos son indebidos no solo hay un reconocimiento de que los pagos son indebidos sino como hemos visto en el pleno lo que es nulo para el derecho no existe lo reconocen ellas tenían dudas jurídicas sobre la celebración del pleno la renovación de ese crédito se fueron del pleno abandonaron el pleno para no sentirse cómplices ahora son gobiernos emiten un decreto de inicio de reintegro de los pagos los procedimientos administrativos tienen una caducidad algunos tres meses otros seis pero yo me voy al plazo máximo han pasado los seis meses seis de noviembre seis de mayo que ha hecho la señora alcaldesa y la señora López en relación a ya no a ejecutar la sentencia en relación a cumplir un procedimiento que ellas han puesto en marcha nada que es lo peor que le contestan a un juzgado diciéndole y hemos hecho esto y con esto damos para ejecutar la sentencia y que han hecho nada yo lo poco que entiendo de derecho no acabé la carrera yo podría entender esto y damos una opinión personal porque los expertos sabrán más que yo como fraude procesar prevaricación no lo sé porque si tú sabes que eso era ilegal como han reconocido en un pleno y continúa eso es una una prevaricación estás llevando a cabo una acción a sabienda de que lo que estás haciendo es ilegal tú pones en marcha un decreto de reintegro de pago que no sé por qué los puso todos pero allá ella sería para echarnos a los proveedores encima no haces nada y sigues pagando el crédito a sabiendas como dijo en el pleno ese de que eso era ilegal pues eso es lo que tenemos en este municipio eso es acoso y derribo no, no mire eso es coherencia la coherencia que tenemos en este partido que no le gusta a la señora Hernández y a la señora López pues miren lo siento que era cómoda la oposición que ellos hacían sí hay un detalle curioso estamos intentando tanto el compañero Rubén como yo averiguar y lo estamos trabajando un detalle muy curioso porque en el último pleno la alcaldesa hablando de aquello del reglamento y los tiempos se acuerda que con doña Maricarmen en castellano también éramos parecíamos que era el punto de mira señor Artiles se le acaba su tiempo señor Artiles se le acaba su tiempo bueno nosotros en los plenos en estos meses hemos estado en una posición digamos más generosa que el propio gobierno no hemos ido en contra de nada hemos apoyado todas las iniciativas sobre todas aquellas que se han dialogado y consensuado particularmente el PSOE Nueva Canarias no habla pero pretende que todo salga adelante porque ellos son divinos pues bueno en este último pleno la alcaldesa llama la atención a un grupo de la oposición porque solo puede utilizar cuatro instrumentos de control instrumentos de control mociones ruegos o preguntas o presentas mociones o haces ruegos o haces preguntas nosotros estamos haciendo la estadística de los dos últimos años de oposición de Nueva Canarias CCN la media de instrumentos de control de estos señores era de 14 15 por pleno que cambia que ahora son gobierno la bancada verdad el resto somos tontos y cállese señor Artiles no me acose pero vamos a ver por favor ustedes podían decir lo que le daba la gana yo recuerdo cuando doña Carmen Hernández le decía a doña Maricarmen en castellano que el modus operandi suyo era como el de Bárcena y tan pancha que se quedó es decir ellos tienen licencia para criticar y si ahora lo hace la oposición que es que estamos en contra de la ciudad queremos destruir Telde por pedir un informe pues cuando olvidamos un expediente entero sería un delito es un delito verdad lo van a meter en el salto al neve pues esto es lo que estamos teniendo es decir es increíble claro cuando yo digo que la señora Castellano es más transparente que la señora Hernández se reviraron pero mire es que me remito a los hechos los hechos son claros los hechos determinan la realidad de las cosas y hecho cierto es que doña Maricarmen en castellano con toda la batalla que le dimos y que están los juzgados imputadas por nuestra denuncia liquidación de cuentas decreto informe y daba cuentas en el pleno la señora Hernández decreto el informe a la prensa no lo muestra no lo da y en el pleno silencio absoluto pero el decreto iba claro como van todos y el informe que la junta que le acompaña que dice el decreto en su primer párrafo visto el informe pero ahí hay un papel importante la interventora el secretario bien la interventora hace su informe y está ahí la que tiene que entregarlo es la concejala o la alcaldesa que terminaremos haciendo pues mira hay una ley de transparencia y a lo mejor ya es la tercera vez que pedimos el informe hay un comisionado de transparencia que se crea que lo crea el gobierno de Canarias ley canaria y a transparencia lo mejor habrá que dedicarle tiempo a escribirle al comisionado para que le exija a la señora López y a la señora Hernández que nos den el documento como hacían ellas con ese acuerdo cuando ellas creían el diputado del común porque esto era un ocultismo total y esto era la corruptela mayor del mundo pues no ha cambiado nada en esta materia no ha cambiado nada los colores políticos sí, sí el gorro del gobierno ahora están en el gobierno cuando era una oposición decían lo que decían y actuaban de esa manera tanto la alcaldesa actual que sentía con la cabeza sí, sí, sí y la señora esto la inseguridad jurídica lo que no existe en el derecho lo que es nulo no existe lo que existe es el tiempo en televisión y se va volando usted me hace hablar mucho un placer tenerlo en esta casa gracias por estar con nosotros compartiendo este tiempo de información especialmente para los vecinos y vecinas de esta ciudad de Telde gracias por estar con nosotros gracias a ustedes bueno vamos y les damos a ustedes con la programación de Canal 4 Turbe cerrando esta entrevista con el concejal y portavoz de más por Telde en el Ayuntamiento de Telde gracias por estar compartiendo este tiempo de información nuestro objetivo creo que una noche más cumplido en este programa más que política gracias por ver el video y gracias Gracias por ver el video.